Ante los últimos acontecimientos que han enlutado a Coatzacoalcos, autoridades educativas determinaron posponer la Feria del Taco. Es por ello que se efectuará en la última semana de septiembre. En la reunión que se realizó con padres de familia y directores de diversos planteles públicos, se anunció que el 28 de septiembre se realizará este evento en el Parque Independencia. Es una fiesta grande que se hace en la ciudad y yo creo que sí era necesario que se suspendiera porque el año pasado asistió todos los ciudadanos de Coatzacoalcos, vinieron todo el pueblo a la fiesta, es una feria, entonces yo creo que sí, como dijo ella, por respeto a las personas que están ahorita en el duelo, era necesario que se suspendiera. Somos humanos y yo creo que todos tenemos ese sentimiento y pues si se suspendió este evento, desgraciadamente estábamos emocionados como escuelas para poder recaudar una parte de esos beneficios para las mismas escuelas de las necesidades que tenemos, ¿verdad? porque los dineros que aportan los padres, obviamente siempre hay más necesidades. Pues yo creo que tomé una muy buena división, pero ahora sí nos dijo la fecha y vamos a comenzar a la escuela. Creo que es importante el darle el espacio, ¿no? del duelo a Coatzacoalcos y pues poner, claro que es importante la ayuda que brindan estos eventos, pero también es importante el compadecer a la gente, ¿no? a las personas que perdieron a un integrante de la familia. Serán un total de 50 planteles educativos los que participarán con la venta de tacos, mientras que lo que se ha recaudado en los sanitarios durante el evento será entregado a las asociaciones civiles, Casa del Niño Porteño y Ejército de Salvación. Con imágenes de Valentina Lor, Noemí García, Imagen del Golfo.